Te estimé y sé que no te merezco De veras lo siento Lo que sentía ya fue No creas que pretendo Que pierdas tu tiempo Tengo que decir Que tú fuiste Un capítulo triste Volver a empezar No se puede Los recuerdos aún duelen Y no sé Si tal vez Sea probable Regresar Cuando cae la luna Es pedaz segura Y aunque lo nuestro ya no tenga cura Siempre me acuerdo De las locuras Secretos entre nosotros Hoy si te veo ni te conozco De lo que fuimos Queda muy poco Hola que tal Princesa Te quería saludar También felicitar No lo puedo evitar Sé que no es tu cumpleaños Pero te felicito Por lo hermosa que estás Nunca había conocido Una mujer tan centrada Tan inteligente Buena y bien educada Con forma de ser Maravillosa de plato Mi niña Tú eres toda una diosa Pero te lo confieso Entre tanta belleza Hay un pequeño detalle Porque a tu domino Le hace falta una pieza Alguien que te trate bien Que te sepa querer Que en un beso intenso Te enchine la piel Que cuando tú estés con él No le importe nada más Que tus ojos coloquien Alguien que te haga volar Que mire las estrellas Y con todas ellas Tu cara la forme Y que a la más bella Le ponga tu nombre Sé muy bien Que no soy quien Para darte consejos Pero hoy te lo dejo Estás hermosísima Sin un defecto Tú lo tienes todo Te digo la neta Pero sin mí Estás casi completa Se suponía que todo iba bien Que me amabas Dijiste una vez Ahora no estás Tú para mí Dices te quiero Mucho, mucho, mucho Más que yo Pero sé bien Que no es mejor Aunque andes diciendo Por ahí Que me usaste Y que te perdí Tú sabes bien Que no fue así Y que te encuentras Mucho, mucho Más feliz que yo Como mi amor Nunca habrá dos Tú me cambiaste Y pensaste Fácilmente en superar A mis besitos Tan bonitos Pero son Irreemplazables Te equivocaste Las caricias Que dejaste No hallarás En otra parte Eso puedo Asegurarte Y del café Que tomabas En las mañanas Nadie sabrá Dar el toque Que yo le daba Si te demuestra Que te quiere Más que yo Oh, oh, oh La boda Se las pago yo Cuando me siento En tus brazos Se me olvida todo Soy afortunado Por tenerte a ti Aquí Despertando a mi lado Estoy en deuda Porque llegaste A mi vida Como si estuvieras Echa justo a mi medida Y yo no lo pedí Solito me llegó Y vale el doble así Un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado De cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será Hacerte muy feliz Y en las buenas Y en las malas Estaré contigo Para lo que necesites Pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír Te dije tres Te dije seis Te dije diez Y te lo untaste Más que lo fue Más de cien Que un día Iba a cansarme Lo hiciste bien Te dije no Pero te aferraste A tu sí Perdí la cuenta De las veces Que cedí Te amo Pero no tanto Como a mí Dos argumentos Empezaron a faltar Entenderás Que ya no me Podría quedar Es razonable Que tú tengas Tu versión Por eso mismo Ahora te canto Esta canción Aunque no sé Si hago bien En explicar Es el remedio Que ahora encuentro Pasará El que un día Fue un perro Faldeo No va a más Estás tan loca De lo que creía Que estás Y aquí andamos León Álvarez Y su norteño Ando ya Los argumentos Empezaron a faltar Entenderás Que ya no me Podría quedar Es razonable Que tú tengas Tu versión Por eso mismo Ahora te canto Esta canción Aunque no sé Si hago bien En explicar Es el remedio Que ahora encuentro Pasará El que un día Fue un perro Faldeo No va a más Dios te bendiga Ojalá Que encuentres paz No va a más 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 No va a más